Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más. Últimamente estoy pensando bastante seriamente en masterizar a Nidalee. Bueno, estoy aprovechando que estoy jugando muchas partidas últimamente con ella. Y las estoy grabando mientras entreno y demás. Y bueno, a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver... ¿Cómo sale esto? ¿Tenemos delante a Riven? Bueno, lo primero de todo, nos subimos la W y vamos guardeando un poco con las trampas. En caso de que el jungla quiera venir a hacer un invade y demás, pues se van a activar y vamos a tener visión sobre él durante 8 segundos, ya lo sabéis. Y nada, guardeamos lo justo. Y luego nos vamos para la línea. Tenemos en línea un matchup que antes del rework era bastante imposible. Se trata de Riven. Y bueno, ahora con lo de poder tener el Cougar de nivel 1, ya lo comentaba en el otro vídeo, pues muchos matchups han cambiado y Riven es uno de ellos. Ahora no nos hace counter como nos hacía antes. Antes era horrible, antes tenías una Riven delante y te podías olvidar de pegarte con ella porque te iba a destrozar. Ahora, sin embargo, tenemos el Cougar pues tradear. Y bueno, sigue siendo un pick muy fuerte. Espérate, voy a pasar por aquí porque no quiero arriesgarme de que me estén esperando por ahí. Vamos a poner una trampa para ver la visión. Ah, no hay nadie. Pues eso, ahora podemos tradearle de todas maneras. Sigue siendo muy fuerte, sigue pudiendo playarnos. Igual que nosotros, ¿no? Nidalee es un personaje que tiene la habilidad de saltar y poder hacer un par de plays y derrotos al contrincante igual que Riven. Así que nada, es un matchup. Mirad el Predator, que feo que es. Es un matchup que se va a diferenciar básicamente por la skill, ¿vale? Yo diría que a lo mejor Riven tiene un poco más de ventaja. Pero ya no es lo que era antes, ¿vale? Bueno, vamos a empezar farmeando como siempre. A ver si conseguimos pillar el nivel 2 antes. Por ejemplo, normalmente en el nivel 2 suelo subir la Q. Lo que pasa que contra Riven voy a ir un poco más pasiva. Pasivo, perdón. Que llevo una chica y claro. Voy a ir más pasivo y voy a subirme la E primero, ¿vale? Normalmente en el nivel 2 hay que pillar la Q para intentar hacer un all-in ahí rápido y sacarlo de línea o matarlo, ¿vale? Sabéis que la Q pega muchísimo. Cuanto menos vida, más pega. Así que hay que intentar, pues, ganar un poco ahí la línea, ¿no? De todas maneras, contra un matcha, contra este siempre conviene subirte antes la E por si acaso. Y ya luego nos pondremos un punto en la Q, ¿vale? Sabéis que la Q sube, hace daño por cuanto menos vida le quede al enemigo. Entonces, nos conviene más maximizar la E para tener más cura, ya que con la Q vamos a hacer daño igual, ¿vale? Evidentemente, si la tenemos más alta también va a escalar con daño físico y tal, pero bueno. Lo que tenemos que tener en cuenta jugando contra Riven es que en cualquier momento puede saltar sobre nosotros y stunearnos. Por lo tanto, tenemos que intentar tener los reflejos rápidos y transformarnos en el tigre y saltar fuera de su radio, ¿vale? Entonces, hay que estar muy pendiente a su E o a sus coupes y rápidamente nos vamos para atrás. Ha venido aquí Maokai a ver si la baiteamos un poquito. ¡Ay, Maokai! Shaco, es que últimamente estamos jugando mucho con Maokai. ¡Eh, la pillo, la pillo! A ver si le meto lanza. Ven aquí. ¡Sin misión! Adoro este puto personaje. Decía Maokai porque estamos jugando mucho. Bueno, se ve en Sky es mi compañero de dúo y nada, jugamos muchísimo. Y últimamente se está eligiendo siempre a Maokai y lo tengo ya ahí metido en la cabeza. Bueno, vamos a intentar pushear para ver si Riven pierde estos siete crips. Nueve. Nueve crips. Va a perder unos cuantos, no creo que pierda a todos, pero unos cuantos sí que va a perder. Mira, ya está llegando. Bueno, vamos a pillarnos un poco de defensa, evidentemente. Vamos a ir a por el Guantelete. Ya os expliqué en la guía, en el análisis del Revolkan y Dalí que cuando usa el Guantelete de mano y este matcha, pues viene perfecto para ello. Vamos a buildear defensa y un poco de cooldown. Bueno, también tenemos un 30 de daño mágico que nos va a venir muy bien para la E en forma de tigre. Bueno, para la curación también, evidentemente, escala con AP. Y para las lanzas. No voy a ir porque hay aquí muchos minions. Aunque estaba fuera del rango, no la iban a defender, pero bueno, igualmente se iba a escapar, así que nada. Voy a farmearme esto, a ver si le puedo... O farmear, voy a... A intentar que no se lleve la torre, me voy a mantener aquí, ahora me cubro, no pasa nada. Hay que intentar castigar a todos los campeones que no tengan rango, ¿vale? Evidentemente ni Riven se puede tirar a nosotros, ya os lo he dicho, en cualquier momento. Así que, pues eso, castigar todo lo que podáis. Mira, no me lo esperaba. Pero bueno, si sale mal os curáis y ya está. Cuidado que me está quitando mucha vida. Pero bueno, yo ahora voy a poder regenerarme con la curación y ella no. Así que... ¿Veis? Poco a poco, con paciencia, casi la mayoría de campeones cuerpo a cuerpo se les puede sacar de la línea. A ver si la mato, la mato. Aquí. La Q, que... Joder, se me va. Vamos a meterle esto para dar una visión. Uepa, me la esquivo. Bueno, me voy para atrás. Está en el arbusto, ya sabéis que Riven se puede poner el escudo y demás y... Y nos puede tradear. Además estaba ahí en la sombra, no sé cómo me va a entrar. Más vale no arriesgar. Tiene ignite, yo no. Así que con cuidado. Un enemigo ha sido slain. Se está consumiendo ya las pociones, así que nada. Seguimos castigándola. Y ya está. Ahora mismo no se va a atrever a entrarnos. Y si entra, le vamos a ganar. Tenemos nivel 6, ella es nivel 5 todavía, así que... De momento no corremos peligro. Cuando corremos peligro verdaderamente es cuando tiene nivel 6. Ya sabéis que pega muchísimo más y además tiene el skillshot ese, ¿no? Que nos hace daño, igual que nuestra Q, ¿no? Cuanto menos vida tengamos, pues más daño nos va a tener. Pero bueno, tenemos la ventaja. Tenemos más creeps. Y tenemos más ítems. Así que creo que ahora 6 para 6 creo que la puedo matar. Además, mirad la poca vida que le queda. Está viniendo Shaco otra vez. A ver si le hacemos un dive. Voy a intentar pushar esto. Opa, aquí viene. Bueno, pero nada. Se ha comido el baileo. Hasta luego. Bueno, ha sido un poco tonto de su parte porque... Tenía la mitad de vida. Me ha quitado mucha vida porque... He intentado echarme para atrás viendo que... Que Shaco le estaba cogiendo la espalda simplemente para eso, ¿vale? Para que se confiara y ya reventarla. Pero si no hubiese estado Shaco le hubiese respondido inmediatamente. Y a la mierda. Que habría ganado igualmente. Claro, cuando consiga el brillo ya tiro a la torre súper rápido. Bueno, vámonos para atrás. Vamos a dejarla con esa vida. Y a la siguiente si tenemos que divear o lo que sea, pues la podemos... Divear sin problema. Pegamos un par de básicos a la torre y ya está. No, no, esa Riven está bastante en la mierda, ¿vale? Tenemos mucha defensa. Ahora vamos a volver con... Con el brillo, por lo tanto vamos a poder meterle la pasiva todo el rato. Y la vamos a tener bastante... Agobiadilla. Venga. Tenemos el brillo, vámonos. Vamos a pillar un ward. Es que claro, antes como no podías usar el Kuga hasta nivel 6, pues ¿qué hacías? Lo único que podías era meterle básicos. Y si te saltaba encima no la podías esquivar, ¿sabes? Era muchísimo más complicado. Tenías que meterle los básicos arriesgando muchísimo. Ahora no. Ahora si ves que se echa encima, pues Kuga y W, perdón, y saltas. Antes no. Antes se tiraba encima y hasta luego. Antes era muy complicado. Traear a Riven con Nidalee. Pero bueno. Por suerte le han metido este rework. Todo el mundo se quejaba. A mí me apetecía mucho. Y bueno, al final, pues me ha gustado. Me gusta más que como estaba antes, sinceramente. Ya, Nidalee apenas me gustaba. Evidentemente si te fedeabas era una risa y todo lo que queráis. Pero a mí no me... No me acababa de gustar. Yo siempre la he jugado más aquí arriba. Y bueno, ahora más... Ahora mejor que mejor, ¿no? Joder con el Shaco. Está inflándose. He perdido ahí un Krip. Vamos a poner un Guard aquí. Está viniendo Shaco. Pero bueno, ya sabéis que tenemos la torre a dos básicos. Así que vamos a pushear. Y a ver si entra Shaco por delante o por atrás. Que se vaya por detrás mejor, sí. Venga. Voy a ir a por la torre directamente. Porque si ella me pega a mí, le van a pegar todos estos Minions. Así que nada. Bueno, me ha metido Stump. Pero como veis, no me ha quitado casi nada. Hasta luego. Pobrecilla. Claro, es que le he sacado ya mucha ventaja. Más que nada por los Krips. Porque solo tenía una asistencia y una muerte. Que también es ventaja, evidentemente. Pero le sacaban mucha más ventaja por los Krips. La he estado jodiendo bastante. Bueno, todavía está muerto. Así que voy a seguir pusheando. Cuidado que no vengan por aquí. Bueno, ahora tenemos el brillo. Así que vamos usando Skills. Bueno, que viene Krips. Vámonos para atrás. Hostia, ¿por qué me pega la torre? Me he tirado el flash porque me estaba pegando la torre. Y no quiero que me quite más de lo necesario. Me habría pegado un par de tokens más. Si no tiro el flash. Y entonces el de Karim me puede perseguir. Vamos a ver qué habría pasado. De todas maneras, perseguir a Nialin no es fácil. Creo que habría sobrevivido. Pero bueno, mejor no arriecar. Bueno, ya tenemos esto. Vamos a pillar otra Doran. Para tener el 6% de life steal. 10 Threl. Les estamos dando una paliza, la verdad. 5 kills lleva el cabrón. Ya no juega más conmigo. Que es el protagonista de las partidas. Vamos, tenemos la ventaja. Vamos a seguir al nuestro. Vamos a castigarla. Voy a farmear. Voy a congelar la línea ahora. Ahora que tengo... Ahora tengo muchísima ventaja. Tengo 2 kills, tengo una asistencia y tengo 81 creeps. Voy a congelar y... Y la mando a la mira, mira. Se está yendo porque sabe lo que hay. Se está yendo para mid. Supongo que farmeará parte en la jungla o algo así. Pero vamos. Que aquí no va a farmear mientras esté yo. Esto es una de las cosas que tenéis que hacer con Nidalee. Es un poco guarro, pero en realidad no lo... O sea, no es guarro. Es aprovechar tus ventajas. Y joder al enemigo lo máximo que puedas. Así que... Hay mucha gente que se cabrea cuando congelan la línea y cosas así. Pero bueno. Es pura estrategia. Así que no me toquéis los cojones. Nada, se está hinchando, maldito. A lo nuestro. Vamos a ir agiteando a los moribundos. Nada, cada vez que venga una nueva oleada, pues matamos rápidamente a los que han sobrevivido del anterior para que no nos pusieran la línea. Y ya está. Riven está en mid directamente. Ni viene, ¿para qué? Espero que no me la feden ahora. Le estoy dando la partida ahora a ver si va a pillar kills por ahí. Riven ya sabéis que tiene muy buen ennobol. Si pilla un par de kills, pues... Empiezas a reventar. Venga, lo nuestro. Supongo que para verlo luego no será lo mismo, ¿no? Cuando estás jugando es bastante interesante esto de coger a la línea porque estás viendo cómo le estás farmeando al compañero y demás. Pero bueno, supongo que verme farmear no tiene mucho atractivo. De todas formas, siempre viene bien de estos consejos, así que... Hacedlo siempre que podáis. Nidalito. Tengo tres skins. Tengo esta, tengo la de limpiadora. Bueno, y la original. Pero me gustan todas. Nidalis que me gustan todas. Ahora quiero comprarme la skin tía esa. El pelo blanco me gusta mucho también porque no la tengo. A ver si ahora cuando... En navidad supongo que saldrán las... Las skins estas en un venda otra vez. Bueno, vamos a pillarnos el red. Porque Chaco está haciendo contra el jungler y demás. Entonces... No, está haciendo contra el jungler y está haciendo un carrito de la hostia. A las demás líneas. A mí me ha ayudado también. Tu turre ha sido destruido. Joder, madre. Me mato, estoy. Hala, se acabó el perder creeps. Nos metemos en el cougar y hala. Cougar que no sé en castellano qué coño es un cougar. Esto que es un puma o algo así, ¿no? Yo le digo tigre o lo que sea. Un diente de sable. Es que depende de la skin también. Está ahí Riven. Vamos a guardar aquí por si viene Ekarim. A ver si la pillamos. Espérate. Uy, bueno, no pasa nada. Creo que la puedo matar incluso sin meterle... Sin activarle... Ojo, vamos a ayudar a Chaco. ¿Ves? Pero ya se le acaba el combo y yo le reviento. Bueno, aquí anda. Corre, corre. De todas formas lo ha hecho muy bien porque me ha llevado muchísimo daño de los minions. Lo ha hecho de puta madre. Se ha metido ahí entre medias para que no pudiese meterle la lanza y activar el modo caza. Pero bueno, al final no ha sido suficiente. Bueno, como veis, hay que intentar cuando estás pegado con las torres ir lanzando skills y demás porque se te resetea la pasiva del guante el ETA y ya sabéis que pegan más. Después de hacer una skill, el siguiente básico pues tiene un daño adicional. Así que siempre que estéis contra las torres, tirad una Q por aquí, una E por allá y tal. Bueno, aparte de la E te da velocidad de ataque así que está justificado, ¿no? Pero veis, cuando se quita la marca tiráis otra skill y volvéis a pegarla y otra vez se pone la marca. Y así tiramos, como veis, tiramos las torres en un santiamen. Ojo que Lux no está en el mapa. Vamos un poco para atrás. Ixi, casi le doy. ¿No debería tirarse hacia mí? Ah, vale, se ha tirado hacia mí porque venía Lux. Vale, vale. ¡Uepa! Digo, ¿por qué se tiraba hacia mí? Hay gente que se hubiese tirado a intentar matarme, pero bueno, con la ventaja que llevo es un poco estúpido. Ojo, que viene Lux por ahí, vámonos. Justo se acaba de ir el ward, chaval. Me ha venido justo. Ah, me iba a quedar porque ha dicho Orianna que venía, pero parece que se va. Pero de otra manera se está yendo Lux para mí, así que sí, coga lo mío. A farmear. Minuto 18, 142. Bueno. Deberíamos tener 160, pero no está mal. Ojo, ojo. Que ahora sí que me ha pillado bien, eh. Activa. Mal. Tengo demasiada, tengo demasiada cura. Nada, nada. Habéis visto lo que le ha quitado a la Q, ¿no? Es que es una bestia. Un alivio ha sido slain. Unstopable. Shutdown. Double kill. Estoy enamorado de este personaje, eh. En serio. Voy a cambiarme en mi main, me voy a ir a top. Voy a pillar a Nidalee. A Irelia y, no sé, alguno más masterizaré. Efectivamente, voy a seguir subiendo cosas de support y demás, pero... Pero también quiero entrenar esta línea. Venga, vámonos para base. Tenemos 3.000 ya. Con esto nos compramos el Randuin del tirón, macho. Ya ves. Pues no me van... Ya no me van a bajar. Difícilmente me bajarán. ¿Dónde está Randuin? Bueno, creo que me voy a pillar la botas de Mercurio. Y me voy a pillar el cinturón. La botas de Mercurio para la tenacidad, evidentemente. Riven no hace daño mágico, pero bueno. Para su stun. Para los stuns de... De Lux. La cárcel. Y para la defensa mágica, evidentemente. Ya tengo defensa física. Además me he comprado la mitad del Randuin ya. Así que... De puta madre me convenía más esto. Prefiero tener las botas ya. Tener la movilidad. Tener la tenacidad. Que tener el Randuin terminado. Ya tengo defensa física suficiente. Así que no pasa nada. Bueno, vamos a hacer un poco de split. Mientras se pegan ahí abajo por el dragón. Está Riven arriba. Así que nada, voy a seguir pusheando un poco. ¿Veis? He tirado... Vámonos. Iba a decir que he tirado la trampa. Le meto un básico. Llevo un mes sin jugar Ranked. Y no... Y juego dos. Estamos todos igual. Yo llevo una racha malísima de derrota. No lo he podido salvar, tío. No me ha dado tiempo a curarlo. Bueno, ya casi tenemos para el Randuin. Así que nada, voy a farmearme esto. Cuidado que me van a hacer dive. Vamos a salirnos. Ven aquí. No lo voy a matar. Tiene muchísima defensa. Se llama el Fony, coño. Hecarim. Tiene demasiada defensa. Y bueno, yo tengo 141 de daño. Así que... Mucho no es, ¿no? Como para bustearlo. Venga, vamos a seguir al nuestro. ¿Este qué? A ver si lo cazo. Ven aquí. ¡Hostia! Joder, ha salido aquí todo el 4, ¿sabes? Nada, nada. Ah, fail flash. Joder, pensaba que estaba solo. Y luego me ha aparecido de la nada casi todo el equipo. Todo en menos uno. En fin, fallo mío. No por confiarme. Pero pensé que estarían en otro lado. De todas maneras no se veían en el mapa. Así que tendría que haberlo previsto. Mirad ahí. Bueno, les hemos robado el blue. De todas formas he dado 500 pavos. Así que no compensa un blue por 500 pavos, ¿no? ¿Esta qué hace? ¿Afe K? Genial. Vaya tela, macho. Vamos a apoyar a Morgana porque son 3. Yo creo que el telotón les aguantamos, ¿eh? Desde para atrás, vete. Nada, nada. La he curado y demás, pero no ha aguantado. Pero esta no se va. Esta no se pina. Ven aquí, hija puta. Pues sí que se va a pirar. No, no se pina. Voy a curarme y vuelvo. Ahí está, ven aquí. Mira el salto, mira que salto. ¡Hala! ¡Oh, de menudo salto! Es la polla, tío. Es que claro, ahora se hace una especie de cap closer cuando le metemos la Q. Y en cuanto está dentro del radio, pues lo podemos pillar. Brutal, este reward me encanta. El otro día hablaba de las habilidades de Yasuo que se combinaban y tal. Y que el que hubiese hecho esas habilidades, ese skill cap debería hacerlas todas. Y bueno, no sé si será el mismo, pero me gusta mucho este también. Ojo que está Lux y Hecarimma abajo, así que voy a intentar tirar esto. Aquí viene esta, vámonos. Bueno, vámonos. A ver si la puedo pillar, que le he metido una. Nada. Bueno, vamos a hacernos esto. Los lobos. Siempre que podáis ir dejando... Ir dejando trampas por zonas que a lo mejor vienen a por vosotros o cosas así para que se active automáticamente la caza, ¿no? Y no tengáis que pegarle la caza o si van a huir por una zona, pues si lo tenéis puesto, mejor. Porque si van a huir y entran en el modo caza, pues... De puta madre. Está viniendo Riven, ¿eh? Ah, no voy a liberarla. Bueno, espérate que no queda nada de vida a la torre. Vamos a tirarla. Ya. Ojo que tiene que estar al caer ya, ¿eh? No. No me pilláis. Soy un tigre, puma... Lo que sea. Vamos a seguir pusheando. Bueno, a Riven la hemos anulado totalmente. Ya sabéis que Riven si no entra en cooldown luego... No es un mal pick, ¿no? Pero... La verdad que no tiene nada que ver. Ven aquí, marrana. ¡Uf! Vámonos, vámonos. ¡Uf! ¡Qué bueno el escudo, macho! ¡Qué bueno porque si no me pillaba, eh! Ha estado ahí rápida. Venga. Tú me pones un escudo y yo te devuelvo vida. A ver si pillamos a este tío. Creo que está guardeado, ¿eh? Ay, no me pillamos. Sí. Ay, no me pillamos. ¡Es que yo no puse a este tío! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! Y es que yo... Vamos a poner esto aquí, que si no se me olvida activarlo. Y creo que voy a ir para por esto. Por Lux y tal. Bueno, por Lux. Básicamente. Creo que es el único ítem de defensa mágica que voy a pillar. A lo mejor no, ya veré. Venga, vamos a seguir pusheando esto, que está mi torre a punto de caer. Vale, está Lux en medio, de Karim también. Así que bien, puedo pushear. Está Thresh. Y Tristana también en medio, así que nada. A pushear, a ver si... Si hago que venga Riven, así hacen un 4 para 4. Y si no viene, pues sigo pusheando. Igualmente. Vamos a guardear por aquí. Se van a hacer el dragón, eh. A ver si matamos a esta tía. Le sacamos 3 niveles, ya. No te voy a dejar farmear. Bueno, y si quieres farmear, pues te llevarán lo tuyo. Mira, le estoy tradeando sin la caza, eh. Pero es que aún así, tío. Aún así la reviento. Claro, es que ya tengo mucha ventaja. Esto no quiere decir que podáis tradear sin la caza, eh. Esto se puede hacer cuando vais pedeados. Le sacáis mucha ventaja. Pero, evidentemente, intentar siempre activar el modo caza porque, vamos. Son demasiado altos los beneficios, así que nada. A ver Orianna, ¿le entras por atrás o qué? No, pues vámonos. ¡Uepa! Me he acojonado ahí cuando he visto a Cádiz. Vámonos por aquí. Mil trescientos treinta y tantos. A ver qué me compro ahora. Voy a tener que vender la Doran y me compro el pico. No. Novecientos treinta. No! No es un personaje que se lleve mucho Hay gente, hay famosos Evidentemente todos los personajes tienen a su chaval famoso que lo maneja de puta madre Pero bueno, Nidalee es un personaje que en la top lane no se ve mucho Y yo creo que es bastante buena opción Quizás para el competitivo todavía no Es que nada porque hay personajes que están demasiado bien Pero bueno, es un estilo de juego el split pulse Y bueno, aparte que hay mucha gente que dice que no es buena en teamfight Eso es una mentira absoluta Otra cosa es que no tenga ni puta idea de cómo moverse en una teamfight con Nidalee A ver si la enganchamos Mira, está Riven abajo, vamos a aprovechar, vamos a intentar pillar a Inhibidor Joder, menudo ultimate se ha marcado Esos ultimate que dice, tío, voy a pillar a todo el equipo, ¿no? Y de repente nos hemos movido todos Creo que la ha dado a Bane nada más Bueno, aquí la front lane soy yo Pero no me voy a meter ahí en medio a lo loco ¡Guau! ¡Qué bien de ser ultimate! ¡Ah! No se ha pillado de prevenidos, eh Pero nada está mal Ha pillado a tres, tío Uno menos Ojo con... Ha muerto Iba a decir, ojo con Riven que se carga Pero no ¡Uy! Vaya reflejo, eh He curado a... A la copia de Shaco sin querer He visto que le quedaba poca vida Y digo, hostia, que lo matan Pero bueno Aquí ¡Ah! ¡Uy! Está muy lejos, tío Los creeps Voy a tanquearla y ya está ¡Hala! Ya la han pillado Venga, matadla de puta madre Voy yo por este Ven aquí ¡Hija puta me encerro! ¡Ah! Tenía que haber saltado para el lado Bueno, no está mal Hemos matado a... A tres Hemos matado a tres Y creo que vamos a pillar la torre Corre de inhibidor Cuatro ¡Hala! Triple kill se ha hecho esta ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Hala! Vamos a terminar la Malmortius para que nos dé el escudo ese Y vamos a hacernos más defensa mágica aún Tenemos defensa física de sobra Así que nada Nos hacemos este ítem Que ya sabéis que aparte de la defensa mágica y el cooldown Nos va a dar mayor curación y tal Así que nos viene perfecto Para ayudar al carry de más en las teamfights ¡Hala! Dos inhibidores Así que nada Ha sido worth total Ese cage ¡Uy! No lo han pillado ¿Qué me hablas? Morir Pero cogerlo Hombre Yo si fuera él Me suicidaría por coger ese inhibidor Evidentemente Ahora han venido tres Ahora ya está complicada la cosa Pero me habría quedado Le quedaba nada Y dos inhibidores Ya está La partida realmente ya está decantada Pero bueno Nunca se sabe Joder Se está curtiendo ahora Es que al principio Ha estado muy fuera del juego Pero ahora se está poniendo mina, macho Hostia, otra triple Y tan fina Venga aquí señora Ahora sí que estás con el modo caza Ahora te voy a reventar ¡Uepa! Se ha salido el modo caza No teme más ¡No teme más, coño! ¡Miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Cómo adoro a este gato, macho! Vamos a pushear Para que entren los minions Si no, no podemos tanquear las torres Bueno, habéis visto que ya Me subo de nivel las habilidades Con el control, ¿no? Ya estaréis contentos Que había un montón de gente No hagas con la flecha No sé qué Bueno, nada Ya está Pesados No es broma, ¿eh? Lo tenía pendiente He tirado el flash para que no me pillen No sé si habré hecho bien Pero me da igual Vámonos Es que no quería que me cogiese Thresh ¿Dónde vas? Cuidado abajo con mata ¡Uf! Que viene Tristana Tristana pega bien Vámonos, vámonos Me piro Podría haber matado a Karim Pero paso porque luego voy a morir yo Está bajando Vayne Que viene fedeada Voy a baitearlos No Mira, ya está Ya está ahí Vayne Se los hace solo Es que se ha hinchado a kills Va super fedeada Por eso no he entrado, básicamente Ahora, ven aquí que te cure Pues nada A ver si pilla la cuadra Voy a asistirle, básicamente Voy a curarla ¿No quieres tirar la torre? Pues no Quiere ir a por la cuadra Ten cuidado Que tienes poca vida Nada, la voy a curar lo que pueda Pero se la está jugando demasiado Llévatela tú Cuadra no oficial Supongo Uff, se mató Ahora sí Bueno, esto está ya acabado Está ahí 200 minions por lo menos Me mata, me mata Corre, corre ¿Por qué me mata? Pues nada, gente Espero que os haya gustado Nidalito Y bueno Supongo que traeré Muchos vídeos de ella No sé si os gustará la idea O qué Pero bueno Es algo que quiero hacer Y a ver qué tal sale ¿No? Pues nada Un saludo, gente Y nos vemos en el siguiente episodio Chao